Mira, tengo todo este equipo para realizar análisis geográficos. Pero podríamos usarlo para hacer videos de acrobacias, ¿no? Buen consejo. Gracias. Después de todo, soy un científico. ¡En marcha! Construí una pequeña ruta en la montaña, con curvas en zigzag y saltos. ¡Es hora de irnos! Quédate en el camino para derrapar o toma un atajo para ir por los aires. Registraré los datos en el camino. Solo concéntrate en conseguir las cadenas de habilidad para Jamie. ¡Es hora de volar! Sí, la investigación indica que los fanáticos de Horizon Rush disfrutan derrapar. Estamos destruyendo cosas, pero es en nombre de la ciencia. Voy a enviar esa cadena de habilidades al departamento de matemáticas. ¡Aquí, tira a la derecha! ¡Aquí, tira a la derecha! ¡A toda velocidad! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Buen sticker! Muy bien, es hora de regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!